Han votado a favor 101 congresistas. Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. ¡Gracias!